El baile en el choro Eh, eh, manda a Sartu Agarra ahí Digo, aquí hay como un hueco Eso se lo hago Dale, que lo que te voy a robar Ay, ahora vas a arrancar y le vas a hacer el beso Míralo, vámonos, vámonos ¿Sabes que iba a mí? Te amo Y, 3, 2, 1 Eso fue el negro bote Te digo, si esto no quedó, hueón No voy a llegar Orgasma, orgasma Abre la boca bien, veate Acción Sigue No se espaden, se caen de la revista El que la ha estado 2, 1, 3 2, 3, vamos Vamos un poquito así ya Voy, voy La melencia Abre la tendencia Un gráfico Un gráfico Si Un gráfico Un gráfico Un gráfico ¡Luce! Y... Acia Bala ¡Duro, chico! ¡No, chico, tranquilo! ¡Fuego! ¡Fuego! Me está mirando por la vez equivocada Quizás es porque tú marico, eras tan apegado a los fucking perros que yo asumí que no fui ser que se le hubiera ese huevonado Ok, corto. Ya, listo. Vamos abajo ya. ¡Es un wrap!